Es un doble error humano del conductor del tren 05 y del regulador que es omiso en aplicar las medidas. Estas fueron las causas del accidente ocurrido el pasado lunes 4 de mayo en la estación Oceanía de la línea 5 del metro. La revisión de datos y registros de la caja negra del tren 05 que impacta al tren 04 evidencia un error humano en la selección del modo de conducción. Al revisar la bitácora de reguladores no se activó el mando de despacho bajo orden. Aquí viene la irregularidad, el problema que tuvimos desde el PCC hacia la línea, que el regulador no detuvo al tren que se encontraba en la terminal aérea a través del despacho bajo orden, cuya función era precisamente no permitir que saliera el tren 05 hasta en tanto el tren 04 desocupa completamente el andén de salida. El Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro dio a conocer su informe sobre la conducción de los trenes, el sistema de radiocomunicación y del mantenimiento del tren 05 que era conducido por Rodrigo Pascual, cuyo cargo era jefe de estación. Apoyados por videos, cajas negras de los trenes y bitácoras del puesto central de control, el comité investigador determinó que los trenes contaban con mantenimiento adecuado de atracción y frenado, así como de funcionalidad óptima del piloto automático. La Comisión para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro asegura que el fuerte impacto entre los dos trenes en la estación Oceanía fue a más de 30 kilómetros por hora. La ciudadanía asegura que el metro debe tener mejores sistemas de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Pero yo creo que podrían adaptar, no sé, algo más al metro, algún sistema de alerta. Es lo que deberían de hacer. No, pues los operadores los debían seguir cuidando porque ya se ha sabido que sí se descuidan. Yo decía incluso que el control debería de estar en el pie y no en la mano. Claro que sí, manejan vidas humanas, miles. Sí deben de ser más exigentes. Incluso empleados del metro, que por miedo a las represarias no aparecen a cuadro, denuncian el estado en el que se presentan a trabajar los conductores de este transporte. ¿Y qué son los más prepotentes, los más groseros? Este, sí. ¿A dónde se les puede decir nada? No. En la estación están tomando, llevan sus botellas en las mochilas, sí. El Comité de la Investigación se reservó la información de a cuánto nacienden los daños, así como la situación jurídica de los conductores y de los operadores del puesto central de control. Lenin Udiño, Noticias TBC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!